Creo que vamos a ir al banco, por si acaso Tengo bastante dinero, la verdad, eh De hecho, creo que vamos a ir al banco, por si acaso Hostia, ya no hay taxi, joder, que putada Voy a tener que ir a buscar el coche Bueno, pues vamos a... voy a tener que ir andando En serio Hey girl ¿Podemos robar este coche? No se me interesa ¿Está cerrado? ¿O soy tonto? ¿Es que está cerrado o es que soy tonto? Hombre, podríamos intentar robar el coche De hecho, vamos a hacerlo, eh Cuidado, cuidado, eh Cuidado, eh Vamos a puentear, ¿no? ¿Qué no puedo conducir? Ah, sí puedo La triunfada, eh, la triunfada, eh Me quitaron mi cartelito, tío Me quitaron mi cartelito, voy a hablar con los Voy a hablar con los moderadores, pero esto no puede ser, eh Vamos a meter 9.000 dólares Bueno, que tengo 15.000 Pues vamos a meter, no, 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 vamos a meter Vamos a meter 14.000 o así Tenemos 1.300 en metálico Y 23.000 en el banco Más 2.500, eh, vale, perfecto ¿Puedo guardar este coche? Si no es mío, no puedo guardarlo, ¿no? En teoría, no, no, no me deja Vamos a sacar el nuestro Espero que esté arreglado Porque la última vez, pues bueno Tuve algunos problemas Ahí está, miralo, qué bonito Míralo, qué bonito Quita el otro No, desaparece, ya lo habéis visto ¿Habrá alguien? Yo creo que no, ¿no? Es que nunca hay nadie, tío Es que, claro, es que a esta hora Es que no hay nadie, tío Es que no hay nadie ¿Qué hago? Vamos a... El otro día me quedé con ganas Y en teoría, ahora que tengo dinero Es lógico que mi personaje Que es ludópata, ya lo sabemos Pues se juega un poquito de dinerete ¿Cómo que Mike, this car is a bitch? Tú eres tonto Tú eres tonto Eres tonto Eres tonto ¿Eh? Eres tonto ¿Eh? Vamos a entrar A ver si podemos roler alguna cosilla Vale, venga, vamos allá Apuesta personalizada Vamos a empezar con 20 ¿Me das la carta o no, amigo? Va, a ver si ganamos El otro día ganamos un poquito A ver si ganamos más Para con más de 11 siempre 4 no, tío A ver Buah Un 9 Vale Hombre, le damos Porque a lo mejor me puede dar Un 10 Por favor Buah Buenísimo 19 Perfecto Perfecto Plantarse Vale, yo creo que ganó Esta la ganó, ¿eh? Gano, ¿no? Sí, 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 sí Hemos recuperado O sea, hemos recuperado Lo que habíamos perdido, ¿verdad? De momento vamos bien, ¿eh? De momento vamos bien Vamos bien, ¿eh? He estado cerquita Pero no ha sido Alguien me dijo que estadísticamente Siempre acabas perdiendo en el blackjack Tiene lógica Ah, se ha jodido Bien, 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 bien Oye, oye Ojo, ¿eh? Estoy en racha 50, venga, va 50 Estamos aquí Bueno, tengo un 10, ¿eh? ¡Oh! No, pero, bueno ¿Pero esto qué es? Esto es un escándalo, tío Es un escándalo Es un escándalo A ver Yo me iría Pero mi personaje Mi personaje Mi personaje tiene que jugarse 100 Ahora es cuando pierdo, obviamente Ahora voy a perder Ahora voy a perder, obviamente ¿Me oís? ¿Me oís todo el mundo en el casino? Mi personaje no se puede ir Por favor ¡Sacadme! 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 ¡Sacadme de aquí! Soy consciente de cómo funciona el micro ¿Lo entiendes? Soy consciente de cómo funciona el micro ¿Lo entiendes? Soy consciente de cómo funciona el micro ¿Lo entiendes? Venga, vamos a jugarnoslo aquí Vale, vamos a apostar... 100 Yo apostaría al rojo Pero mi personaje apostaría al negro Negro por dos Por favor 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 He ganado, ¿no? He ganado, ¿no? Hostia Lo estoy ganando todo, tío Lo estoy ganando todo Hola Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo te conozco aquí, aquí sí Sí, tú eres el niño chivato Presuntamente Presuntamente chivato No, presuntamente no soy chivato Presuntamente eres un chivato Porque el otro día Presuntamente Te chivaste de mí ¿Y qué dije, presuntamente? Pues presuntamente dijiste Que yo era un estafador Y yo no soy un estafador Pues presuntamente Porque lo dije Es que no me acuerdo, ¿vale? Presuntamente Pues si presuntamente no te acuerdas Es agua pasada y ya está ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Pues mira, venía a jugar Lo que pasa es que la tía de la entrada No me ha querido vender fichas Ah, yo te las doy Yo te las doy, claro que sí ¿Cuántas quieres? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Rocco Celic Campeón de la NBA Hall of Famer Inventor de los Bidet Coins Vale ¿Cuántas quieres? Mil euros Mil euros Sí No tengo ahora tantas fichas Pero te puedo dar 500 Te puedo dar 500 Vale, 500 Yo te hago un Bizum, ¿vale? ¿Me haces un Bizum? ¿De cuánto? Porque a ver Tú me das 500 fichas Yo te hago un Bizum de 500 euros Y me das 500 fichas Venga ¿Por qué soy? Y porque eres presuntamente un estafador Y me das miedo que me estafes tú a mí Vale, ya está ¿Vale? ¿Me das las fichas? Eh... Las tengo aquí Las fichas Ahí vamos allá Ahora sí Que has soltado un buen truño, eh Rastas Igual tengo un poco de dinero negro Y no sé qué coño hacer con él Una cosa presuntamente Lo llevas encima Presuntamente sí He estado pensando Sí Podemos hacer una cosa Yo te limpio el dinero Sí, presuntamente Pero me quedo un 10% Vale, Rocco Una cosa Dime Vale, ahora mi amigo El que tiene La lavadora Sí Para que no nos entienda la gente Vamos a decir La lavadora Vale, vale Eh... Así nadie nos entenderá Eh... No está, vale Está durmiendo Vale, pero Tú, mira Tengo tu móvil apuntado Cuando esté con él Te llamo y te limpia Me limpia eso Vale Estafador 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Niño Una cosa ¿Tú quieres que...? Una cosa Dime, dime ¿Quieres que te calce una hostia? ¿Quieres que te la calce yo a ti? Vale, me das mis fichas del casino Pero si te las he dado No Anda que no Que siempre que sí No, no me las has dado Y tanto que te las he dado Que no Que sí te las he dado Ah, sí, sí No las veías, ¿verdad? Ah, sí Las tenías ahí Rebusca, rebusca 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 por el pantalón Como cuando te pones tonto por la noche Venga Perdona Hola Hola, señor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Y tú estás soltero, señor Rocco? Eh, 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 sí Sí, sí ¿Pero quiere usted ser novio de mi mamá? Vale ¿Tiene dinero? Sí, tenemos mucho, mucho, mucho dinero Pues igual la cosa pinta bien ¿Me puedes dar el teléfono de tu madre, por favor? Adiós, niña Adiós Cuidado con el estafador, ¿vale? ¿Estafador, qué? Nada, el niño este ¿Usted es estafador? No, no Este niño no sabe lo que dice Es demasiado pequeño Está en una fase Está en una fase No sabe lo que dice Es emo Emo es... Ya llegarás Perdona, señor Rocco Yo ya quería mandar un mensaje Pero ya he llamado sin querer Pero bueno, sí, ya tiene mi número Claro, no pasa nada Sí, ya tengo el número Perfecto, muchas gracias, Mina Que vaya muy bien Todo bien, adiós, señor Rocco Es muy turbio esto, eh Aquí hay gente Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola ¿Hola? Podríamos hacer la oficina, ¿no? Podríamos hacer la oficina Bueno, vais a ver mi oficina Para quien no la haya visto, eh Cuidado, eh ¡Ojo! La oficina La oficina Ojo, eh Y aquí es donde se minan Los bidet coins Aquí es donde se minan Los bidet coins Oh, parece que hay alguien Parece que hay alguien ¡Hostia, un mono! Hostia, un humano ¿Qué pasa? Ah, ¿tú eres el mecánico? Sí, mono mecánico Ah, vale Y no está... No está Manolo hoy No, jefe no está Jefe tocarse los huevos todo el día Es que le debo dinero Tengo que darle dinero Pero claro, si no viene Oye, eres el mejor, tío Me ha encantado conocerte Eh, ánimo Un plazo de mono Sí, sí, por supuesto Un placer ¿Para qué voy a perder el tiempo? Esa es la meta de mi jugador, ¿sabes? O sea, él funciona así Si hay dinero, bien Si no, es perder el tiempo A ver si hay alguien más Hola, ¿te veis, señor? Hola ¿Dónde estás? No te veo Señor estafador, ¿está usted bien? Yo sí, ¿y tú? Es que no la veía, en serio ¿Vosotros la veíais? No estaba eso Están muertos Todos Están muertos Por dentro Y de repente ¿Sabes lo que pasó el otro día? Uno se tiró un pedo Y claro, los otros no podían hacer nada No podían hacer nada Se quedaron ahí Comiéndoselo entero, tío Comiéndoselo entero Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes ¿Tienes dinero? Yo sí ¿Quién es tú? Sí, necesitamos dinero La señorita Quilas el helicóptero Y necesitamos dinero Para eso ¿Cuánto dinero? Dos mil dólares Sí, hombre Buenas noches Hola, ¿qué tal? Si quieres te podemos Te explicar cómo es el helicóptero Niña, tápate los oídos Tápate los oídos Y cielos los ojos Porque a lo mejor también es explícito Señores, ayudo Pero, niña, ¿qué te pasa? Mina, ¿estás bien? He tenido un accidente ¿De qué? ¿Cómo? De patinete Un noco que me ha atropellado ¿Sabes que te lleve al hospital? Sí, por favor Vale, venga Pues entre ayudar a una niña O hacer el helicóptero Con la pelopincho esta Nos vamos Es dando vueltas Se pone encima y das vueltas Venga Adiós Mira, venga, bájate, va Venga, pa' adentro Vale Te dejo en la puerta Que yo a mí Los pobres y los enfermos Me dan cosica ¿Vale? ¿Te metes? ¿Pero no me va a acompañar usted? No ¿Y si me hace daño el doctor ¿Estaré solita? Sí ¿Y si hay una aguja? No, no, no Señor, por favor Acompáñame Tengo miedo Por favor La vida es muy dura O sea, tú sabes Si le pago 10 dólares Venga, vamos No me pagues 10 dólares Ya, te acompaño Me cago en todo ¿Ya estás curada o no? No, un poco más Un poco más, señor ¿Usted tiene agua? No Tengo un zumo ¿Quieres un zumo? Sí, por favor Ponte a trabajar rápido Sí, sí, sí ¿Qué sabes? No, no tengo que trabajar Porque seré policía Y cuando trabajas Lo que te gusta No es un trabajo Y profe dice Si trabajas lo que te gusta No trabajarás nunca jamás ¿Cómo se llama tu profesora? Se llama Susana No tendrá dinero No, será una muerta de hambre Claro Nunca tomes consejos De gente pobre ¿Vale? Si son pobres Algo habrán hecho mal Oye, uy, espérate el niño Vale, te dejo aquí Te dejo aquí Que tengo asuntos de mayores ¿Vale? Vale A la un placer, Mina Que vaya muy bien Gracias, señor Hola, estafador No, el dinero Me debes dinero Vale, una cosa Te tengo que decir una cosa No, ninguna cosa me tienes que decir Sí, te tengo que decir una cosa ¿Vale? Presunto Estafador Ya tengo a la persona Que te los va a limpiar Pero no está aquí Sí No, estamos hablando de Sí, las gafas muy bonitas son ¿A qué sí? Hola, demonio Escúchame, agente Una personalista como tú Con estudios Cinco más cinco Menos cinco Cinco Por el culo se la inco Si tengo cuando consiga Diez mil euros Vale Que los voy a conseguir Porque soy juandemonio Entonces me los podrá lavar Una cosa Chico de las gafas Y el pelo blanco Una cosa No tienes dinero Para lavar Para lavar Porque yo tengo una Mira lo que hago Una lavandería A ver, sorpréndete Una lavandería Tú me das Ocho mil Me quedo el 10% Son 800 Vale, me los quedo para mí Y lo demás te lo devuelvo Lavado en blanco Vale, me parece perfecto entonces De una Vale, una cosa Quédate mi número Por si acaso Ah, el 10% No, el 20 Cállate, Juan Juan, que ya lo tenías Hemos hecho un trato Con un 10% Vale, el 10% No pasa nada Vamos al garaje Manolo, crack Manolo No está Manolo Sí, estar por aquí Hace un segundo Yo llamar a Manolo Sí, sí, llámalo Llámalo Dile, hay alguien Que te quiere dar dinero Manolito Manolo Buenas tardes, Rocco ¿Qué tal? Bien, vengo a darte 500 dólares Tal y como habíamos hablado Tía, de puta madre Neno Claro, tío Los Bidet Coins Sí, sí, sí 300 se convirtieron en 500 O sea, que yo te los doy Ahora mismo En Bizum En persona Lo que tú quieras Lo tienes en persona En persona Sí, pues mira Y te doy 500 bien ricos Contantes y sonantes Chaval Hostia, de puta madre Neno Mira, te voy a pedir una cosa Nos hacemos una foto, tío Maravilloso Perfecto Pues oye, muchísimas gracias Manolo Pero que voy a reinvertir más Hombre, claro Eso te iba a decir Venga, dame algo, va 4000 Yo te garantizo Que en un par de días Tienes 6000 Como mínimo Luego a lo mejor Va mejor Ya, pues de hora entonces Pues venga, dale Que vaya muy bien, Manolo La madre Cuídate más Hasta luego Hasta luego, mono Venga, hasta luego Volver pronto Hablar bien detallero Te diré una cosa Una cosa te voy a decir Han mordido el anzuelo Han mordido el anzuelo Han mordido el anzuelo Que son Amazon Prime Dememos Prime Vivo Han mordido el anzuelo Y nos han dado dinero Nos han dado mal En los haaaasss Vamos a ir al gimnasio Por cierto Anécdota real Cuando estuve aquí en Venice Beach La última vez que fui En esto, que es como que te puedes limpiar los pies o algo así. Un tío se desnudó, se quitó toda la ropa. Oye, qué guapo, esta pista. Oye, esta pista existe en realidad, qué bonito. Mira, 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 por favor. Venga, ahí, claro que sí, en la puesta de sol. Ahí está, pa' todos vosotros, pa' todos vosotros. Pa' los putos pobres, los pobres, los pobres. Me coméis el ojal, los pobres. Sueño americano, uuuh. USA, USA, USA. Hostia, el tiburón. Tío, ¿por qué no me habéis dicho que había un tiburón aquí? Mentalidad de tiburón, mentalidad de tiburón. ¿Por qué no me habéis dicho que hay un tiburón aquí? Voy a llamar al niño y le voy a decir, te mando a mi gente. Hola, estafador, dime. Hola, Juan, escúchame. Espérate un segundo, gitano, dime. ¿Tienes mi dinero o no? No, lo conseguiré en una hora, ¿vale? O dos, cuando venga el chino, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me están... Juan D, ¿qué te pasa? Hola, estafador, ¿dónde estás? Estoy en la policía de la playa. Hola, ¿qué tal? No sabéis... Es que, claro, es difícil conducir así, pero no ves nada. Vale. Tengo una buena y una mala noticia, ¿vale? Vale, empezamos. Vale, te voy a contar primero la buena. Vale, primero la buena. La buena es que no te voy a cobrar porcentaje del dinero que me dejaste, ¿vale? Esa es la buena, ¿no? Sí, esa es la buena, celébralo. No lo quiero celebrar porque ya me imagino la mala. La mala es que me paró la policía, un mono de mierda policía, y me quito todo el dinero. Pero, vale, pero lo voy a conseguir y te lo voy a devolver entero sin el porcentaje menos ni nada. Vale. Tengo un método infalible, ¿vale?, para conseguir tu dinero otra vez y devolverlo. Vale, cuéntame. Es ir al casino, apostar y ganar dinero. Bueno, infalible quizá no es la palabra. Te voy a proponer otra cosa. Si tú, yo te perdono la deuda, si tú consigues. O sea, yo te doy a ti el certificado, certificado de agente Bidetcoin, ¿vale? Es guapo eso, ¿eh? Y tú puedes ir por ahí vendiendo Bidetcoin. Con ese dinero que ganes, yo te doy un 20% de ese dinero que consigas para mí. Vale, una cosa. ¿Y la gente puede recuperar ese dinero del Bidetcoin? Presuntamente sí. Vale, presuntamente sí, vale. Mira, llevo un cabreo, Juan, porque yo tenía un cartel con mi cara y mi libro, pick and roll. Me iba muy bien para pillar clientes. Aquí es, aquí es, aquí es. Es espectacular la oficina, pero espectacular, ¿eh? Está muy bien. Aquí, mira, en este ordenador, en este ordenador de aquí, en este, es donde se minan los Bidetcoins, ¿vale? Aquí este ordenador, que bueno, ahora mismo no está enchufado, pero que, en fin, va bien. Si a ti te matan, que ahora mismo es lo que tiene más pinta, yo ese dinero lo pierdo. Así que, hasta que no te maten, me interesa que tú toques dinero, para que sigas vivo. Perfecto, niño demonio. Vale. Presuntamente. Vale, pírate ya. Vale, adiós, estafador. Vale, hasta luego. Voy a poner la impresora. Voy a poner la impresora, porque tengo la sensación de que es mucho más gracioso si está la impresora. Hola, ¿alguien me puede llevar, por favor? Soy rico, no quiero andar. Uf, me estoy deshidratando, ¿eh? ¿Alguien tiene un coche y agua? Agua, por favor. Qué guay esto, ¿eh? Tendrá bebida, ¿no? Escúchame, escúchame. ¿Tienes bebida? No, 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 no. ¿Tienes bebida o no? ¡Eh, eh, eh! Putos emprendedores, tío. Tiene ahí un negocio, tiene ahí un cliente y no quiere. De verdad, ¿eh? La otra. ¡No, por favor! ¡Dadme agua! ¿Me puedo hacer tatúes aquí? Qué guay, ¿eh? Esto eres tú cuando no aprendes a superar tus obstáculos. Tienes que pensar out of the box. O si no, vas a quedar atrapado como un tiburón, atrapado en redes de plástico y nunca vas a llegar a tu máximo potencial. A ver si vemos a alguien, tío. Alguien. Tú, pringado, que no me quisiste vender nada. Juande, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, vivo aún? Sí, estoy vivo. Tengo una buena y una mala noticia. Vale, empieza por la buena, va. La buena es que me lo he pasado muy bien en el casino. ¿Y la mala? Que he perdido todo mi dinero. Ah, pero tenías dinero. Sí, 16.000, lo he perdido todo. Sí. O sea, tenías 16.000. Sí. Debías, debías 11.000 y lo que has hecho es... 9.000. 9.000. 9.000. Y lo que has hecho es gastártelo todo en lugar de devolver la deuda. Sí. Pero tú, pero eres tonto. No, no, pero he perdido todo mi dinero, ¿vale? No pasa nada, lo voy a recuperar haciendo cosas, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué enseñan en el cole? ¿Qué enseñan? No, te enseñamos a gestionar tus emociones. ¡Míralo! Gestiona las emociones de puta madre. No, no pasa nada, una buena y una mala. No, si el control de las emociones es la que quieras. La educación hippie, maravillosa. ¡Juande! Hola, estafador. No, 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 no me interesa. Venía a comprar agua, pero he visto cosas raras. No me interesa esto. Sí, y he visto al chiquillo meterse pa' ahí pa' dentro y digo... Yo creo que no le interesa estar ahí. Chavales, tenéis 100 pavos que os lo devuelvo luego. O sea, una transferencia se hace falta para sacar el coche que se lo lleva a la grúa. Si quieres te llevo con el coche. Yo es que lo de dar dinero así porque sí, bueno, dar dinero en general no me gusta. Pues nada, llévame a un banco y saco yo pasta de ahí. Eso es, venga, te llevo, va. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Yo a sacar pasta y a sacar pasta. Ah, ya he sacado pasta. Vale. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Me das 100 y yo te doy... ¿Cómo es? Ah, no, ya está, no necesitas nada. Te llevo. No, ya está, ya está. Vale, vale, madre. Perdón, eh. Llevarme a sacar... No, no, no te preocupes. Es que me puede el dinero. Me puede el dinero. La chatarra, yo estoy embriagado de dinero. Escúchame, la chatarra. Te doy la chatarra. Te doy toda la chatarra. Esto no sé cuánto equivale, pero bueno. Guapo el coche, eh. Está guapo, eh. El cochecito este va, ya te digo, si quieres te has una carrera. Está muy guapo. No, 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 que luego me ponen multas y los putos comunistas del ayuntamiento, tío. Ah, yo hablo con algún colega y te la quitas. ¿Ah, sí? Oye, ¿cuánto me das por esto? Sé que es poca cosa, pero bueno, 40 chatarras. Pues te doy, a ver, 40 por 10 por 400. Oh, muy bien, pues oye, muy agradecido. Que vaya todo bien. Un placer conocerte. Un placer hacer negocios contigo. Hasta luego. Hola, caballero. ¿Te han atracao? ¿Eres zombie? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Pestañea si te están atracando ahora mismo. Ha pestañeado. Vamos a comprar... El Rasca vale 3. Esto debería usarlo. Lo que pasa es que no sé cómo funciona el Rasca, la verdad. Hay que arrascarlo todo. Oh, ¿y entonces qué pasa? ¿Cuánto he ganado? 700. Esto no está bien, eh. Tenemos un problema. Es que claro, es que de aquí no salgo. Voy a entrar en un bucle en el que no salgo de aquí. Que no puedo dejar que me timen, pero no puedo evitarlo. No puedo evitar jugar. Yo soy más listo. ¡Ahí está! ¿Lo veis? Aquí muere mi personaje, os lo digo, eh. ¿Qué pasa, compañero? Ey, ¿qué pasa, tío? Eh, nada, ¿qué haces? Nada, tío. Estaba aquí poniendo gasolina a la moto, que iba a cero, tío. ¿Tú quieres trabajar para mí? Pero... ¿Trabajar de qué, tío? Yo estaba buscando de taxi o algo así. Bueno, de taxi está bien, pero... Yo te voy a dar... Tú estás siempre en directo, ¿no? Sí, 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 tío. Vale. Yo te doy dinero ahora. Ahora te doy, escúchame, 500 dólares. ¿Vale? Para ti. A cambio de que tú, en todos tus directos, pongas el enlace bidetcoins.com. ¿Cómo lo ves? Mañana te hablo y te sigo cuando lo pongo y tal. Te aviso. Vale. De todas maneras, lo diré a la gente. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, bro. Bidetcoins.com. Bidetcoins.com. Sí, sí, tranquilo, me dice. Ah, mira, ahí hay gente. Hostia, ese es... No, no, no. Ese es esa ía. Ese no nos interesa, ¿eh? Ese no nos interesa, ¿eh? Que a ese le debemos dinero. Nuestro amigo niño, niño, niño muerto. Hola. Hola, estafador, dime. Hola, ¿estás vivo? Sí. Vale, nada. Simplemente por estar seguro de que estabas vivo. Yo voy chequeando por saber... Vale, te quiero mucho, presunto estafador. Yo te quiero como un padre que era un niño que no le da muchos problemas. Venga, hasta luego. Vale, te quiero. Hasta luego. A ver, no estoy estafando. Estoy proponiendo economía colaborativa a personas que desconocen el contexto empresarial. A ver, el Twitter. ¿Qué pasa en Twitter? He conocido a un tío de puta madre que dice que entréis en Bidetcoins.com. ¡Es el amo! ¡Es el amo! Se lo toma muy en serio, ¿eh? A ver, ¿qué pasa aquí? Contame la móvil a esta. ¿Quieres conocerlo algo? Me di unas orejas. Me di unas orejas de Ibai. Escúchame. ¿A ti qué? ¿Me puedes enseñar? Perdona, perdona. Cata. Sí, dígame, dígame. ¿Me puedes enseñar esto de Ibai? A ver cómo es. A ver si vale la pena... Pero es que no me las puedo poner. Es un objeto coleccionable. Ya. ¿Sí me entiende? Sí, te entiendo perfectamente. Es que es lo que quiero yo, admirarlo, pero no me dejas. Quiero verlo. Comprendo, comprendo. Ya, pero si le cuento, pues Chan me contó que mejor no contar que yo tengo las orejas de Ibai. Ah, vale. Entiende, porque no sé por qué me da que si las enseño, pues a lo mejor no las vuelvo a ver. Vale, vale. Vale, ok. Gracias, colombiana, que vaya bien. ¿Qué tal, cowboy? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo le va? Bien, yo te vi en una peli, ¿puede ser? Pues no, a ver, me suelen confundir con Dani Trejo, pero yo no soy ese vato. Yo soy Vicente, el de Buen Ambiente. Vicente, el de Buen Ambiente, ¿qué tal? Y oye, me gusta mucho el flow que llevas, ¿eh? Ah, pues chale que sí, usted también, que le va bien bacano ahí, vestidito con el trajecito y todo. Eso es. ¿Dónde vas, amigo? Pues ahorita mismo le iba a agarrar el carro y me voy a dar una vueltecita por la ciudad, por el casinito, a ver cómo está el ambiente. Eso es. Vale, pues nada, en el casino nos vemos, si luego quieres. Un tantito pequeñito el Porsche, también le digo. Bueno, no sé, somos dos. ¿Cuánta gente más tiene que caber aquí? A ver, ¿le puedo tirar un poquito más para atarles el asiento? Sí, claro, claro, por supuesto. Ya llegamos. Órale. Vale, pues vamos para adentro. Yo tengo que cambiar unas fichas para una cosa y le cuento, ¿vale? Sí. Entonces, ahorita mismo, en tu oficina, solo tienes una computadora con dos gráficas y con eso estás minando. Efectivamente. Si este negocio te parece una estafa, este negocio no es para ti. Yo no estoy diciendo nada de estafa, simplemente lo estoy intentando entender bien a la chamba porque al final es un dinero que yo le voy a invertir a usted, que le voy a confiar y quiero entender el negocio. Yo me pillé una tarjeta gráfica muy top, que se la compré a Gerardo, que es el informático de la esquina, y me dijo, escúchame, esta tarjeta es la mejor que hay. Y Gerardo me dio dos. Así que tengo un ordenador con dos, no una, dos tarjetas gráficas. Órale, ¿a cuántas les compró la tarjeta de vídeo? Bueno, me las dejó muy baratas. Se las compré por tres bidetcoins. ¿Y ahorita misma cuánto está cada bidetcoin? Ahora están muy, muy, muy baratos. Ahora están en cuatro dólares. Ahora es el momento para comprar. Ahora puedes comprar un montón. Entonces, lo que usted me está diciendo es que le compró a 12 dólares las tarjetas de vídeo. No es muy espabilado, Gerardo, también te lo digo. No es el… No juega con el once titular, Gerardo, te lo digo, ¿eh? Y me está diciendo que le compró a Gerardo por tres bidetcoins. O sea, le compró a dos gráficas por 12 dólares. Sí, yo… Bueno, pero claro, porque él pensando que esto con el tiempo va a subir. Te digo una cosa, si vas a comprar material informático, no vayas a Gerardo, ¿vale? Pues cuando usted quiera, nos sentamos ahí un tranquilito, le chalamos bien y yo creo que si nos asociamos, puede ir muchísimo mejor para usted la chamba también. Porque yo le tengo mucha cabeza a eso, como ya lo ha visto ahorita, ¿no? La verdad que sí. Sabe usted de lo que habla. Estaremos en contacto, Vicente. Me ha gustado. Pero bueno, está bien que Vicente me haya puesto contra las… Oye, hay un puto radar ahí, tío. Cada vez que paso por aquí me pone una multa, tío. Hola, amigo, ¿cómo estamos? Vale, ¿cómo se lo doy? Raimundo el coleccionista. ¡Se lo he dado! ¡Se lo he dado! ¡Me ha dado las orejas! ¿Lo habéis visto? Me ha dado las orejas. ¿Y ahora qué hago con las orejas? Vale, las tengo aquí y ¿qué hago? Orejas de Ibai. Creo que me acaban de timar. Bueno, en fin, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, lo vamos a dejar aquí. Venga, hasta mañana, adeo. Han mordido el anzuelo, Amazon, Amazon, han mordido el anzuelo, Amazon, Amazon, han mordido el anzuelo y nos han dado dinero y nos han salvado el ojal.